Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Cada uno por su lado está bien Cada uno por su lado Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Si te dijera que lo siento Te mentiría Comprendido bien lo tengo No cambiaré Yo no soy el tipo de hombre Que necesitas Ni romántico, ni cursi Menos detallista Sin embargo se tenerte aquí muy dentro De mi corazón te juro nunca te irás Mis palabras son muy simples pues soy muy torpe Pero te amo y eso es sinceridad Es cierto mi amor No soy artista ni poeta No sé escribir ni visto traje No sé cantar No soy tan poco atleta Sin embargo yo te amo Y eso nunca cambiará Si te sirviera Si te sirviera lo que tengo Si te sirviera lo que tengo Si te lo puedes quedar Te ofrezco mi vida Respeto y protección Si de algo crees que sirve Te regalo Que rico yo no lo que me sorعد No sé queríem Si de algo crees que murió en la los que tu lejos Y yo orapa por lo que tengo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es cierto mi amor No soy artista ni poeta No sé escribir ni visto traje No sé cantar tampoco atleta Sin embargo yo te amo Y eso nunca cambiará Si te sirviera lo que tengo Y te lo puedes quedar Te ofrezco mi vida Respeto y protección Si de algo crees que sirve Te regalo el corazón Música Se 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 sentimiento poblado Grupo joya sonidera Y escúchala Huesala en Puebla Música Acaso no sabes que ya te olvide Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Acaso no sabes que ya te olvide Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Música Y gózalo mami Música Con publicidades Pato Gallardo Música Que sabor Música Y así suena En la Ciudad de México Omar Sito Cruz Música Cumbia Cumbia Música Música Me importa un carajo Que tu no me quieras Me importa un carajo Que estés con cualquiera Acaso no sabes Que ya te olvide Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Acaso no sabes Que ya te olvide Que ya te olvide Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Música Música Y acaso no sabes Que ya te olvide Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Y acaso no sabes Que ya te olvide Que ya no te quiero Y acaso no sabes Ya tengo otro amor Música 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 Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Llegó la reina de la noche Para romper la discoteca Con dos chas de tequila Ella se pone muy cogeta Todo el mundo la conoce Porque es tremenda artista Con el cuerpo que tiene Parece de revista Una diabla con cara de Santi Quiere que le baje la panty Le gusta perder el servicio Como en los tiempos de Flamby Me gusta cuando yo me dice Dale papi, ven, dale pa' atrás Ya quiere más, le gusta que yo le metan Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Los pies y la luna Las estrellas, las aguas Y un ritmo de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la combiamba Carrusel de colores Parecía la combiamba Música ¡Ey! ¡Ey! Este es mi cantar caribe, folcloricamente, que hoy recorre y vive todo el continente. Canto sudamericano, que un tambor retumba, canto colombiano, se volvió mi cumbia. ¿Dónde voy llegando que la gente me la pide? Cumbia caribe. Cumbia del indígena que en la montaña vive. Cumbia caribe. ¿Dónde voy llegando que la gente me la pide? Cumbia caribe. Cumbia del indígena que en la montaña vive. Cumbia caribe. ¡Ey! ¡Ey! Suenan, suenan los tambores con maraca y niño. Suenan las canciones que improvisa el indio. Canto, canto y sentimiento, rico y alegría, de un pueblo contento con la tierra mía. ¿Dónde voy llegando que la gente me la pide? Cumbia caribe. Cumbia de la indígena que en la montaña vive. Cumbia caribe. ¿Dónde voy llegando que la gente me la pide? Cumbia caribe. Cumbia de la indígena que en la montaña vive. Cumbia caribe. Y así suenan las estrellas de Colombia. Cumbia caribe. ¡Dónde voy llegando! Cumbia caribe. Cumbia caribe. Cumbia caribe. Hoy quiero yo bailar la cumbia Y al ritmo con mi morena Hoy quiero yo bailar la cumbia Y al ritmo con mi morena Y que nadie me interrumpa cuando yo bailo con ella Y que nadie me interrumpa cuando yo bailo con ella Porque es mi morena linda Porque es mi linda morena La que me lleva hasta el cielo Al compás de sus caderas Y quiero seguir bailando bajo la luna y estrellas Con el sonido tocando Y al vaivén de mi morena Fidel Escobar y la valoración Música Y que nadie me interrumpa cuando yo bailo con ella Y que nadie me interrumpa cuando yo bailo con ella Porque es mi morena linda Porque es mi linda morena La que me lleva hasta el cielo La que me lleva hasta el cielo Al compás de sus caderas Y quiero seguir bailando bajo la luna y estrellas Con el sonido tocando Y al vaivén de mi morena Música 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 Y llegó la cumbia colombiana El son barranquillero Música de barrio Música Música Para todo el barrio Música Música Toca tus manos Un sueño despertado Su labio rojo Se salía en la mirada De a poco me robabas De a poco me robabas Con todita mi alma Estoy muerto en vida Mi corazón te llevaste Los mal recuerdos de mi Todo borraste Tú me cautivaste Y tú me cautivaste Y loco me dejaste Dime dónde estás Que te ando buscando Pa' poderte conquistar No, dónde estás Eres la persona Que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando Pa' poderte conquistar No, dónde estás Eres la persona Que yo quiero de verdad Baile la cumbia Baile la cumbia Música de barrios Al tocar tus manos Un sueño despertado Su labio rojo Con esa linda mirada De a poco me robabas De a poco me robabas Con todita mi alma Estoy muerto de la cumbia Estoy muerto en vida Mi corazón te llevaste Los malos recuerdos De mi Todo borraste Tú me cautivaste Y tú me cautivaste Y loco me dejaste Dime dónde estás Dime dónde estás Que te ando buscando Pa' poderte conquistar No, dónde estás Eres la persona Que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando Pa' poderte conquistar No, dónde estás Eres la persona Eres la persona Que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando Pa' poderte conquistar Y dónde estás Eres la persona Que yo quiero de verdad Desde la Martínez, Colombia El son Barranquillero El compa tuna Que baile todo el barrio Que baile todo el barrio ¡Suscríbete al canal! Esta cumbia colombiana, la que todos están bailando Llego que a los sonideros, para que la estén tocando Bailemos con sabrosura, a esta cumbia colombiana Que juntos ya gozaremos, hasta por la madrugada Con los sonidos, la changa y también fascinación Arcoíris elegante, siempre bailamos cumbión Los sonidos, casa blanca y también el antillano Todos bailan de abrinquito, este ritmo colombiano A gozar con los sonidos de México Esta cumbia colombiana, la que todos están bailando Llego que a los sonideros, para que la estén tocando Bailemos con sabrosura, a esta cumbia colombiana Que juntos ya gozaremos, hasta por la madrugada Con los sonidos, la changa y también fascinación Arcoíris elegante, siempre bailamos cumbión Los sonidos, casa blanca y también el antillano Todos bailan de abrinquito, este ritmo colombiano Y esto es, Grupo Diablos ¡Jupa! Y Báilalo Canelo ¡Va Saloménez! Oye, y esto va, hasta la mesa de Guadalupe Y Báilalo Sergio Oye, ¿te saca el güí? ¡Quiero caña! ¡Caña, Ramón! Cali, cali Vete chiquita vamos a bailar Con grupo ya lo vas a gozar Vete mamacita vamos a bailar Con grupo ya lo vas a gozar Agarra a tu pareja y vente a bailar Al ritmo de mi cumbia ven a disfrutar Agarra a tu pareja y ven a bailar Con grupo diablos vamos a gozar Y Báilalo Adán Delgado Y ese es el puro sabor Con grupo dialos ¡Quiero coca! ¡Como lo goza! Rodolfo Luna A Sardinaguitas ¡Y échale mi Ruy! ¡Y échale mi Ruy! ¡Y el paso del Kiko! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Richard! Vete chiquita vamos a bailar Con grupo ya lo vas a gozar Vete mamacita vamos a bailar Con grupo ya lo vas a gozar Agarra a tu pareja y vente a bailar Al ritmo de mi cumbia ven a disfrutar Agarra a tu pareja y ven a bailar Con grupo diablos vamos a gozar Producciones Sergio Riveros ¡Y ya los vamos! ¡Y ya los vamos! ¡Báilalo! ¡Malabana que hoy nos está acompañando! ¡Llegó el momento de hacer historia hoy! ¡Malabana que hoy nos acompaña San Lucas! ¡San Lucas, tus cinco pueblos, México! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Échale el sabor! ¡Hagamos historia! ¡San Lucas, tus hijos! ¡San Lucas, tus hijos! ¡San Lucas! ¡San Lucas! ¡San Lucas, tus hijos! ¡San Lucas, tus hijos! ¡Tema nuevo, tema sano! ¡Una novedad! ¡Un éxito mañana! ¡Súatanle, super looky! ¡Ave! ¡Abran paso, abran paso! Llegaron esta noche reinando Doble a caso ¡Deño Salotes! ¡Donde quiera! ¡Libando esta noche Carmen Quita la Bella! ¡Representando! ¡Suscríbete al canal! 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 Como mujer crecí, luché y me superé Crecé en mi historia como la de mucha gente Nos cruzó el mundo pues sentimos diferente Nací varón pero en mi cuerpo, mente y alma Siempre pensé, vibré y sentí como una dama Y aunque por fin me convertí en lo que soñaba Es mi ilusión ser libre, amar y ser amada Que no estoy enferma, que no soy el diablo, soy un ser humano Que entre ese llanto, soñando y luchando yo me he realizado Que llevo siempre mi buena vibra por donde voy Viendo de frente sensible y fuerte tal como soy No es agradable saber que hay muchos que nos rechazan Que nos ofenden, que nos denigran, que nos maltratan Que nos ofrenden que este es mi mundo, que soy así Y como todos tengo el derecho de ser feliz De mujer a varón, de varón a mujer Tan solo pido me dejen ser lo que quiero ser De varón a mujer, de mujer a varón Y defendiendo con mucho orgullo lo que yo soy Rebelde, alegre, realista, orgullosa de mí misma Sincera, leal, positiva Soy bendecida por Dios y mi bandera es el amor Yo fui criada y apoyada por mi madre y por mi abuela Y ojalá mi Dios las tenga en donde ellas puedan ver Que soy una gran mujer Que feliz y libre vuela Que no estoy enferma, que no soy el diablo Soy un ser humano Que entre risa y llanto, soñando y luchando yo me he realizado Que llevo siempre mi buena vibra por donde voy Viendo de frente sensible y fuerte tal como soy No es agradable saber que hay muchos que nos rechazan Que nos ofenden, que nos denigran, que nos maltratan Que no comprenden que este es mi mundo, que soy así Y como todos tengo el derecho de ser feliz De mujer a varón, de varón a mujer Tan solo pido me dejen ser lo que quiero ser De varón a mujer, de mujer a varón Y defendiendo con mucho orgullo lo que yo soy Yo confiaba en ti Y como me pagas Los lujos de un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Fue una maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo eran mentiras para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Yo me liberé Me puse pa' mí Y ahora hasta adelante Pintando elegante Dios mediante Salí de ti Porque eres un estúpido Cupido Presumido Torpe que no tiene agallas Que dices mentiras Baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mami como yo Te lo repanta Es una araña Rata, jucaracha Bicho, sanguijuela No fuiste a la escuela Escoria, gran basura Una lacra Ignoras cómo se trata A una mujer Y como yo Ella Ella Y tú sabes quién llegó ¡Cierly! Ay, de ti me liberé Yo me liberé Me puse pa' mí Y ahora hasta adelante Pintando elegante Dios mediante Salí de ti Porque eres un estúpido Cupido Presumido Torpe que no tiene agallas Que dices mentiras Baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mami como yo Lleno de patra Que es una araña Rata, jucaracha Bicho, sanguijuela No fuiste a la escuela Escoria, gran basura Una lacra Ignoras cómo se trata A una mami como yo Oh, 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 oh Y otra vez ¡Fiernes! ¡Fiernes! Y yo que solo te lo daba Toma chocolate, ponga lo que debes Toma chocolate, ponga lo que debes Toma chocolate, ponga lo que debes La cumbia, la cumbia va a empezar Paca es un estúpido Hasta por él, va a sonar Esto es el primer que te sintió Para ti Paca es un estúpido 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 Mira nos vamos a ir, hoy hay que vivir, corre y prende las velas, que en la noche llega, mira y ponte feliz, van a estar aquí. Ya que hace que se caiga, con la madera, suena de gente, huey, 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 huey. Ay neirita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba, ay neirita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma, tú sabes que el baile me entusiasma. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma, tú sabes que el baile me entusiasma. Me pongas brava, mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba, tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. Me pongas brava, mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba, tú sabes que el baile me entusiasma, tú sabes que el baile me entusiasma. Me pongas brava, mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba, tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. Me pongas brava, mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba, tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. Me pongas brava, mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba, tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. Me pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba, tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. Me pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba, tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. Oiga compañero, hoy le estoy cantando esta historia de amor Oiga compañero, hoy yo me emborracho por una cruel traición Borracho voy a tocar, borracho voy a cantar, esta es mi canción Canto de mi tierra, de Colombia es tradición Oiga compañero, escuche mi consejo y no sufra por amor Óigame compadre, cántese una cumbia, también sufrí por traición Borracho voy a tocar, borracho voy a cantar, esta es mi canción Canto de mi tierra, de Colombia es tradición Música Que te quise, no lo niego Traicionaste mi confianza, ahora vienes a implorar Que de nuevo yo te quiera, que volvamos a empezar Traicionero, traicionero, donde quedó tu lealtad Eres falso, mentiroso, mujer hielo, vete ya Traicionero, traicionero, estás lleno de maldad Ahora vete ya, ahora vete ya, ahora vete ya Ahora vete ya, ahora vete ya, llévate tu maldad Ahora vete ya, ahora vete ya, ahora vete ya Ahora vete ya, ahora vete ya, traicionero, no vuelvas más No, no vuelvas más Música 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 Que te quise, no lo niego Que aún te amo, no es verdad Traicionaste mi confianza Música Ahora vete ya, ahora vete ya, ahora vienes a implorar Que de nuevo yo te quiera, que volvamos a empezar Traicionero, traicionero, donde quedó tu lealtad Eres falso, mentiroso, mujer hielo, vete ya Traicionero, traicionero, estás lleno de maldad Ahora vete ya, no quiero verte más Ahora vete ya, ahora vete ya, llévate tu maldad Ahora vete ya, no quiero verte más Ahora vete ya, traicionero, no vuelvas más No, no vuelvas más No, no vuelvas más Música 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 La chica sonidera Siempre te recordaré Siempre Y mi compadre Edgardo Ramos Goza, goza Y la muñequita sonidera A Luz Madeu